En la Cámara de Acusación hace instantes ha terminado la audiencia, la última instancia apelativa en relación a Diego Concha, la elevación a juicio que pidió la fiscal Jorgelina Gómez, el defensor, el doctor Carlos Ayravedián. Doctor, ¿con qué resultados ha concluido esta audiencia? No, con ningún resultado, porque acaba, en el momento que usted me está haciendo la pregunta, acabo de concluir mi alegato. Es una exposición que yo entiendo bien fundamentada, pero que debe ser resuelta dentro de un término más o menos razonable cuando la jueza ingrese a tratarlo al tema conjuntamente con sus colegas de la Cámara de Acusación, de una manera tal que la resolución tenga también, así lo espero, sólidos fundamentos y nuestra posición sea respetada y aceptada. O sea, ¿en las próximas semanas recién se conocería? En las próximas semanas, no en la próxima, varias semanas. Presumo, presumo yo, en una de esas me estoy anticipando. Usted está pidiendo que no sea elevada la causa de juicio. Estoy pidiendo que Concha, por la duda insuperable, sea sobreseído, no sea elevada la causa de juicio. Y subsidiariamente se declare una falta de mérito para completar la investigación que a nuestro entender está incompleta. ¿Y por qué está incompleta? Porque la fiscal no aceptó una veintena de testigos que habían sido ofrecidas por Diego Concha y cuyo testimonio no los recibió, de manera tal que resolvió de acuerdo a su propio criterio sin tener en cuenta la postura defensiva de Concha. ¡Gracias!